Ok, seguimos avanzando pues con más música, pero por la clave está ahorita noche con ustedes. Pero aquí nos están llegando una petición, compadre, de corridos que no traemos en la lista, pero con mucho gusto le hacemos la luchita, por ahí nos lo están apuntando el corrido. Vamos a tratar de comprobarse con este corrido, pues, algo nuevecito por ahí. Esto que dice es más o menos así. Cuéntale, compadre, Shanna, dice. Para llegar a la cima, el camino es muy angosto, día con día se va escalando. Es estrello y resbaloso, alpinistas de alto rango, la cima tiene su costo. Zapatero a tus zapatos, cazadora a tu escopeta, la cadena alimenticia no perdona ni respeta. Fíjate bien, donde pisas, la trampa puede estar puesta. A un gran mal, un gran remedio, a un problema, solución. A un traidor, dale pa' abajo, a un amor, dale una flor. Arcturo fue de los grandes, siempre fue un hombre de honor. Saben que el niño es travieso, pa' que le mueven la cuna. Soy del rancho, soy del rancho, de la palma, muy cerquita de la tuna. A la guila, robo el nino, sin molestarle una pluma. Al cruel de Culiacán, lo apodaban, botas blancas, tal vez era el ayudante, o el travieso de la palma. Detalles, pa' licenciado, como la herencia del arma. Estos besos que le canto, más que un corrido homenaje, y refinado en sus gustos, Palpavo real, su plumaje, inspiración de corridos, por ser un gran personaje.